¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Este es amigo Lezar Valet Y les doy lo más cordial, bienvenida A esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals En el episodio del día de hoy, bueno, está Fría, otra vez fría, aunque no tan fría Como ayer, mañana De diciembre En la cual vamos a jugar algunas Partidas, de hecho, una vez más Un torneo diario Utilizando Las nuevas cartas Las cartas que le dieron este año 2020 para Jango Este año Únicamente tuvimos dos Nuevas cartas para Jango Y les muestro el deck Muy rápidamente Cuando les muestre Nightmare Habremos llegado a la mitad De diciembre, pero bueno Es el deck que vamos a utilizar Y las dos nuevas cartas que aparecieron Únicamente fueron Merry y Wadji Wadji Quiero decir Kwadji Esta parece una Q Y me gusta más Kwadji Que O-Wadji Pero bueno Y Merrick En esta ocasión Merrick Lo vamos a utilizar en Semievo Porque también apareció Bueno La quinta evolución De Benicio Benicio era una Cuatro estrellas Ocho cuatro Protección poder y daños Pero Ahora es una Ocho seis Protección poder y daños Con Cinco estrellas Y la razón por la cual Vamos a jugar una vez más Torneo diario Es que Una de sus nuevas cartas Una de las cartas Que salieron este dos mil veinte Es Merry Merry No conundir con Merrick Yo siempre las confundo Merrick Que también salió este año Para Freaks Esta es Merry Una En cinco estrellas Nueve ocho Anular Menos tres poder y daños Al adversario mínimo uno Con más dos de vida Es una o nueve días En esta ocasión Vamos a usarla en cuatro estrellas Una nueve cinco Con la misma habilidad Básicamente Y Pues su bonus De más dos De vida Y finalmente Wagi Una ocho uno Con equalizer Más uno de vida Lástima por ese Máximo ocho Que es Bastante Bastante bajo Y digamos que si El oponente gastó Pils para dejarnos En seis de vida No importa que Peleamos contra Unas cinco estrellas Y Le Recuperamos cinco de vida El máximo Es Ocho Así que bueno Ahí está Ahí está eso Vamos a jugar el torneo Diario Hey World Class Saver Pero primero No Quítate de aquí No puede ser Ya empezó el torneo Porque apareció la misión Justo ahí Ok Bien Yungo Hablemos de Yungo Muy rápidamente Yungo es un clan Que no utilizo Yungo es un clan Que me confunde Al cual no estoy acostumbrado Es una especie de De más dos de vida En su bonificación Pero no Más dos daños Virtuales Pero realmente es vida Ah y aún no logro Ah No logro Identificar Cuál es la La estrategia A utilizar Con Los Yungo Eh Reductores de daños O sea curamos vida Y después reducimos Ah No es mi estilo de juego Básicamente Va D'Agostini LD No lo va a aventar Ok Lo va a aventar Yo voy a aventar A Trash Contra D'Agostini LD Porque contra las demás Es inútil Así que Tiene 5 de poder No creo que Vaya más de 30 Va a 2 Pils Nada más Ok Dos daños Pero recuperamos Dos Ahora Voy a lanzar Ni más ni menos Que a Eh Ni más ni menos Que a Foul Si se inventa a Foul Va a aventarme A Hands Spinner Así que Voy a aventar a Jin Quito la simetría De un Anunnaki Y su habilidad Así que no lo va a usar Alucard Tal vez lo vaya a desperdiciar Así que Supongo que va a aventarme A Hands Spinner ¿Con cuántas pills? Espero que si le haya metido Buena cantidad de pills Alucard Pues podría hacerme 4 daños Si le gana a Jin Se está arriesgando Pero bueno 5 daños Perdón Eh La simetría es 3 más 3 No es más 2 Ahora Podemos reducir A Anunnaki Con Foul Le quitamos Básicamente Su bonificación Serían 5 por 6 30 40 Podemos aventarle 4 pills A Foul A aventarle Nada más 3 Ok 3 daños Los cuales Nos vamos a Recuperar 2 de ellos Con XS LD Le haremos 5 daños Los vamos a dejar En 5 Y recuperamos 2 de vida Me va a quitar Nada más 10 de ataque Lo cual Está bien Si Primera victoria Con Yungo Este año Nada más Recibió 2 cartas Yungo Así que Lo que Lo que debo De De mencionar Es que muy probablemente Obtengan una Nueva carta En diciembre Sigamos contra el mismo Voy a lanzar ahora A Jin Le quito a D'Agostini Todo Su simetría Y su asimetría Así que si la Quiere desperdiciar Adelante Si no Tal vez me eche a Gela O a Striker Collector Ya que Bueno Yo guardaría Striker Contra Trash O algo así Pero bueno Ahí va Striker Collector Para hacernos 6 daños 8 40 Voy a eliminar un full de D'Agostini No iba No iba full Y esperaba que fuera full Y después Reducir con Cora Mail Pero bueno No le puedo ganar a Gela Con Benicio Ya perdimos Ajá No lo podemos ganar a Gela El problema es que Gela tiene 2 estrellas Y le ganó a una 5 Así que Les decía, bueno, este año Los Yungo no obtuvieron Muchas cartas Así que no me sorprendería Que obtengan una en Este próximo viernes Para ustedes el viernes 11 Ya habrá pasado Ya habrá llegado Y se habrá ido Para mí todavía no llega Y Si es 11 El New Blood, si Y el día 25 de diciembre tal vez Hay 2 tandas de New Blood en 2020 Oportunidad para que Yungo obtenga una nueva carta Y es muy muy probable Sobre todo por las cartas Que recibió Que fueron Mary Ya baneada en EFC Aunque no creo que vaya Con buenas pills Leech En su crecimiento Vamos a meterle a un trash A ver con cuántas pills Se atreve A meter a Nimbus Slops Slops No lo va a meter Veneno Creo que me va a meter ese veneno Ok, perfecto No metió ni idea Ahora 66 más 8 74 No lo puedo ganar A A Trinkst Full Así que Juguémosla Él sabe que Slops Puede ser reducido Perfecto Él sabía que Slops Podía ser reducido Por Foul Muy fácilmente Y que Trims Podía ganarle a XSLD Entonces Por eso Dijo Ah, voy a meter a Slops Igual me va a reducir daños Pero no Excelente No me han salido las dos nuevas cartas O las cartas del 2020 Por eso no se ha comentado Pero bueno Hay oportunidad de que salga una nueva Jongo Es todo lo que voy a decir Hay oportunidad de que salga una nueva Jongo Y espero que sí Porque las dos que salieron Eh Aquí está una de ellas El bueno de Mary La cual es anular Tiene buenos stats Pero es anular Mmm Voy a empezar con Jin Jin Jean Claude Van Damme Um Mary Mary Una excelente carta No voy a decir que no En 5 estrellas es una 9-8 Olvídense De que No No tenga Ouch Olvídense de que No tenga habilidad Normalmente Olvídense de eso Es una Eh 9-8 Que recupera 2 de vida 9-10 virtual Ah Ahí va Moses Mmm Voy a lanzarle a Mary Aquí Ya me ganó Estoy seguro 5 daños Recuperamos 2 de vida Trae XSLD Vamos a Intentar el El Switcheroo El A XSLD Eh Ir de reducir con Foul Pero realmente es al revés Igual nos puede ganar Fácilmente 5 y 5 Y Encima de todo Tiene su Modificación De ataque Así que podía ganarnos A nuestras dos cartas Muy fácilmente Bueno tal vez XSLD No tan fácilmente Pero bueno Era muy obvia Esa Es que Habíamos perdido Esa partida Eh Mary Y Muchas cartas Yongo Por cierto Tiene la condicional De anular Creo que fue el clan Que decidió El staff Oh Vamos a darle Los anular Tienen a su legendaria XSLD También con anular Ah No entiendo Realmente los Yongo Eran tan Tan débiles Contra Stop habilidad Oh Su bonus No les ayuda Mucho Pero Muchos clanes A los cuales El bonus No les ayuda Para nada Vamos a intentar Meter a XSLD Contra Ruby Aquí Ok Vamos a curarnos Cuatro de vida Eso está Muy pero que Muy bien Vamos a meter a Jhin El problema de Jhin Es que le va a reducir O le va a anular A su nega DLD Tal vez debió Haber aventado A Jhin Full Fury No John Cena Increíble Carta Para los Oopers Lleva John Cena Creo que la desperdició Debí guardarla Para Mary O algo así Bien ¿A quién me interesa Ganarle? A las dos Supongo Tiene 87 De ataque Kayazan 55 Más 10 65 Ok Si fue full Contra Contra Mary Ahora Podemos hacerle Fury Meterle cuatro daños Y recuperar dos Y eso va a ser suficiente Para ganarle Un poco Complicada esa partida Por ese nega DLD Pero bueno Nos salva El más dos De vida virtual Jongo por cierto No es tan recomendable Para torneos Eso si se los puedo decir Porque bueno Se le complica Hacer que yo Ganará por diferencia De vida Pero hacer que yo Va a ser un poco más Complejo Que solamente Aventar un full fury También dan puntos Por quedarse Con más de De 12 de vida Al final de la partida Pero Incluso siendo Jongo Eso es complicado Voy a meter A los bros Aquí Mi carta favorita Para abrir Cuando está en la mano Y creo que De todos los que usan Jongo Es una 7-7 Con menos 16 De ataque Mínimo dos O sea que Es una buena apertura No entiendo La razón De ser De tantos Anular Y no solamente Son estas dos Obviamente A la hora De hacer el deck Vi que tenían Bastantes cartas Con anular Yo creo que Mínimo Mínimo Unas 4 cartas Si tienen Tienen Por ejemplo Adler Tienen a Adler Tienen a Ashiko Masexess y Mary Ahí van 4 Tienen a Scotty Son 5 Daguba Ahí van 6 La estoy viendo Por cierto Estoy perdiendo tiempo Pero Y Elea Elea y Kryn Podemos hacer Un deck Full Voy a mandar Aquí a A Mary A XSLD Supongo Solamente Por si Intenta Hacerme Un Fury O algo así Ok Ahora Lo tenemos Bien Ok Algo así A Mary Me ganó No Me quedé Dos de ataque Corto Contra Luna aquí Era un Mary A un Peel Pero bueno Tiene 8 cartas Con la condicional De anular O sea que Cuando se enfrentan A su top Habilidad Se vuelve Un Clan Potentísimo Un triple Skill Básicamente Que además De tener Habilidades Super fuertes Tiene su bonus De más Dos de vida Entonces bueno No entiendo Por qué No entiendo Por qué Tiene tantas Cartas con Anular Pero bueno Es lo que es Y más de la mitad De esas No se utilizan Creo que XSLD Es el que más Se utiliza Tan solo Por sus Nueve De poder Vamos a Aventar A Y A Si Voy a Entrar Foul Aquí Vamos a Entrar Foul Después voy a Aventar A Jin Con un Mínimo Debería Aventarle Más Un Pill Más Eso va a dejarme En 12 Y No 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 creo que vaya Un Icaro Sin pills La verdad O tal vez Si Tal vez un Icaro Con un pill Si mete Iris Morana Tenemos Cuatro Para curarnos Más Ok Icaro Y si le mete Pills Ahora La habilidad De Quaggi Es inútil Aquí Mmm 6 Por 7 42 Más 12 54 Y 7 Por 8 56 Entonces le ganamos Ok Si fue Full Excelente También se pudo Haber guardado A Matasione La verdad Para hacerme Unos Tres Daños Bla 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 Pero Configure Etc Pero un poco Más arriesgado Porque Matasione Perdía su Equalizer Potente Y bueno Este año salió Waggi Una carta Voy a decir No pésima Pero Que Muy pocas veces Vamos a utilizar Les Insisto Su máximo Es Pésimo Su Máximo 8 Estamos en Yongo Rara vez Rara vez El bonus No nos Permitirá Regresar A esos 8 De vida Si perdemos Las 2 Primeras Rondas Por ejemplo Y nos Dejan En No sé En 2 De vida Caso Extremo Perdemos Las 2 Primeras Y nos Dejan 2 De vida Nuestro Bonus Nos Puede Regresar A 6 Con las 2 Cartas Restantes Entonces No sé No sé Exactamente El punto De un Wachi 9x7 63 Le creo No le voy a Creer La verdad Que no le voy a Creer El problema Es a Naja Naja Cambió Por cierto Me parece Que cambió Creí Ver algún Anuncio Por ahí Ahora es Una Brawl 1 8 3 Brawl Más 1 Peel Cuáles eran Sus stats Y habilidad Antes De Naja Ok Va a Recuperar 4 Pills Pero Aún así Le vamos a Ganar Con Venicio Que Bueno Vamos a darle 6 daños Y recuperamos 2 de vida Y con eso Y como ven Necesitamos a Wachi Nos quedamos En 4 De vida Pero con la Última Carta Yongo Que recupera 2 Hace que La habilidad De Wachi Sea Redundante La verdad Una carta Totalmente Innecesaria Para Yongo Me parece Tiene 8 De poder Claro Tiene 1 De daños Lo cual En daños La hace Pésima Creo que Tiene 1 De daños Así es Entonces Bueno Ok No tenemos La bonificación Por cierto Vamos a empezar Con un Bros Un poco cargado De pills Porque tiene Talion Como respuesta Y como siempre Bros Va sin pills Tal vez Si le meta Unas 3 O algo Para Para ganarle Al mínimo De ese Menos 16 De ataque De Bros No lo sé Ahí va La Gertha Va a ser arriesgado Que mande La Gertha Pero bueno Muy Muy Arriesgado Y no No le Funcionó A pesar De que Tenemos Poco Poder El Poco Poder Es Compensado Por una Modificación De ataque Entonces Cartas Con bajo Poder Pero que Modifiquen Ataque Tienen Buenas Posibilidades Ahí va Talion Talion Yo lo voy A reducir Con Foul Únicamente Así Sin más Podría Hacerle Un Merry Full Fury Podría Intentar Hacerle Un Merry Full Fury Voy a Reducirlo Era un Merry Full Fury Sentarle a Merry Con Con la Mitad De Nuestras Pills Ambas Cartas Tienen Cinco De Poder Contra Trash Doctor Alma Veamos Con Cuantas Pills Perfecto Treinta Y Cinco Me va A ganar Con Calder Tenemos El mismo Poder Y Pills A la Inversa El Tiene Siete Pills Y Yo Cinco Pero Tengo Siete De Poder Y El Cinco Entonces Quedamos En El Mismo Poder Y Como va Primero Bestia Salvaje Yo Creo Que Voy A Hacer Muchas Misiones Aquí De Los Yongo MC DK Lo Que Lo Que Tú Digas Cleofax Ahí Con su Gaia Una Bonita Carta Por cierto Gaia No me refiero Al diseño Que es una Chica Y todo Sino Tiene buena Estética Me gusta La Ilustración El colorido Que le pusieron Y demás Y Bueno Benicio Benicio En cinco Estrellas Funciona Bastante Bien Exodus Ahí va X Es el día Vamos a ver Si Si podemos Aprovechar Ese Anular Más Dos De Vida Por supuesto Que Si Tres Recuperamos Cuatro Y Recupera Bastantes Pills Pero Ahora Podemos Intentar Tenemos Dos Respuestas A Balixto Uno Primera Ronda Quitándole La Confianza Dos Si nos Ganan Esta Ronda Jin Un Jin Para Quitarle Esa Habilidad No Estaría Nada Nada Mal Y Trish Es su Carta De Mayores Daños Así Que No Creo Que No Le Meta Muchas Pills Quedamos Empates Tiene La Confianza De Balixto Pero Perderá El Poder De Tolliver Y Los Daños Sobre Todo Evon Jin Solamente Para Quitarle Ese Esa Confianza 5 Por 8 40 No puedo Hacerle Fury Pero No va a ser Necesario Dos Daños Y Recuperamos Dos De Vida Básicamente 9 7 Quedamos 7 9 Le Volteo Su Ventaja Y Terminamos Bonita Y sencilla Batalla Contra Los Vortex Simplemente Porque Tenemos Las cartas Necesarias Como Respuesta Sobre todo Balixto Ok Vamos a Ver Si una vez Más Se arriesgan Contra Con Con La Gerta O Un Seigar Full Odio Esa Estrategia Odio Que Hagan Eso Odio Odio Siempre Que Hagan Eso Seguramente Va Parmabar Con Cuatro Pils Odio Que Hagan Eso Odio Que Hagan Eso Debí Reducirlo Con Foul Odio Odio Que Hagan Eso Voy a Voy a Perder Ya Voy a Dejarme Ganar Odio Esa Estrategia Con Seigar Odio Esa Odio Bastante Esa Estrategia Con Seigar Porque Es Como Que Gana La Primera Ronda Nos Hace Cuatro Daños Y Aparte Tiene Doce Pils Básicamente Hace Un Máximo De Cuatro Pero Tiene Para Usar Cuatro Pils Full En Las Siguientes Rondas Con Sus Otras Tres Cartas Y Si En La Primera Gastamos Pils Pues Podemos Darlo Por Perdido Empezamos Abriendo Con Bros Aquí Hay Posibilidades De Que Me Aviente A Parmabar O A Didier Ahí va Langren Que Extraño Es El Langren Vamos De Reto A Que Me Avientes A Parmabar No Quiero Jugar Tus Juegos No Quiero Jugar Tus Juegos No Quiero Terminar Esto En Tus Términos Del Crecimiento De Doctor Alma O El Equalizer De Este Cuate Así Que Allá Vas Vamos Al Lugar Número Cinco De Este Torneo Se Los Comento Porque Llevamos A Treinta Minutos Del Mismo Ok Voy a Meter A Voy a Meter A Trash Bross Ahí va Sager Ahora veamos Si podemos Si podemos Lleva Ulrich Para Ulrich Ni siquiera Voy a Intentarlo Voy a Meterle El Reductor De Foul Ahora Hay que Ganar Dos Veces A Death LD Es Por 5 30 Más 16 46 5 Por 5 25 25 Más 16 37 7 No fue A Sele Fury Así que Púdrete Con tu Estrategia De Seiger La Desventaja Obviamente Es que De Hacer Esta Estrategia Con Seiger Es que Sabríamos Exactamente Cuántas Pills Va a Utilizar El Oponente En Las Últimas Rondas Va a Utilizar Cuatro Cada Vez Así que Podemos Planear Al Respecto También Puede Entrar Un Seiger Bluff Ok Ahora Que Vas A Hacerme Voy a Empezar Con Un XSLD 3 12 Así Para Un DDR Se Venta Seiger Full Fury Me voy a Enojar Bastante Pero O Full Simplemente Y va Dead LD Se la Pensó Dos Veces Y va Parma Barb Seiger Ok Ok 6 por 8 48 Tiene 60 D-D-E-R Estoy un poco arriesgado Hacer esto, pero Bueno, arriesgado Es mi última oportunidad Ya básicamente Va a meterme un Sager Full Para recuperar 4 4 Pills Ok ¿Habré calculado bien? ¿Qué opinan? ¿Calcule bien o calcule mal? Calcule mal Ah, calcule muy muy mal Calcule muy muy mal ¿Por qué calculé que me iba a quitar? Eh Me quitaba 15 Ok Contra Merrick Me quitaba 12 No, me quitaba 16 Contra Merrick Y 20 Contra Contra Benicio Ok 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 No se ha acostumbrado a ver el Equalizer 4 Menos 4 de ataque En fin Por fin un nuevo jugador Que no es Tuki Tokio O como se llamara Por cierto En este torneo Estamos en el lugar número 4 Del torneo Y mi buen amigo Glor Black A quien le mando un cordial Saludo Va en primer lugar Ánimo Glor Black Tú puedes Eh Me dijo que se iba a conectar a esta hora Para Para jugar el torneo A ver si nos tocaba Luchar Pero Va en primer lugar Así que bueno Felicidades Eh Sostén la puntuación Por favor Lleva 269 puntos Y el segundo lugar 235 No está tan lejos Nos llevamos 210 Ah Ojalá Ojalá ganes Glor Black Vamos Maldita sea ¿Por qué haces eso? You W Tridano Ah Vamos a mandarle a Bros Aquí sin más Después voy a lanzar a 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 Quiero evitarme el crecimiento de Byron Bueno el veneno mejor dicho de Byron Y Eh Pues reducirle a A Mulligan Etcétera Ahí va Byron 2 y se cura 2 Podemos reducirle a Cura Male LD Sobre todo Ahí va Mulligan A 5 Por 13 65 Tenemos 5 Por 13 También Mmm 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 Voy a meterle más bien a Mmm 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 Voy a meterle más bien a Foul Perfecto Perfecto Finalmente Un Eh Coramel D Full Por alguna razón No uso ningún Pill Supongo que Supongo que Esperaba Que lo dejara pasar Con A Mulligan Con Trash Por ejemplo Ok No sé No sé No sé Que Que Pensaría UW 3 Dano Con su Vender Ahí Tengo mucho Sin ver Futurama Voy a Aventarme Un maratón De Futurama Mmm Otra vez Contra 3 Dano Mmm Voy a Empezar Con Quad G Que ok Ok Quad Quad G No el Quadri Eh Quad G Si tiene uno de daños Su Bonificación La ayuda Es una 8-3 De dos estrellas Ok No está mal Pero Trash Trash es una 9-4 También de dos estrellas Comparen estas dos cartas Al Trash Bandicoot Y a Wadgie Eh A quien A quien Confiarían más En quien confiarían más En diseño obviamente en Wadgie Pero en habilidad y demás Trash Será Siempre una Eh Una Una 9 de poder Peleando contra dos estrellas Me aventó un veneno Y ahora Eh Puede reducirme A placer Es un veneno 1 Después de todo Pero Si Hopper LD Intercambia poder Eh Ok Ahí va Merrick Ah Perdón Ahí va Cora Mail LD Vamos a meter dos Con Merrick Cinco daños Recuperamos Dos Nos quita uno Y el recupera Dos Ahí va un trash No recuerdo Benicio con su protección Poder Protege su poder Con el Contra intercambio De Hopper LD Por milésima vez El intercambio De poder No actúa Contra protección Poder O contra cancelar Modificación De poder No sé Creo que es contra Más bien es cancelar Modificación ¿No? Tiene sentido Que sea contra cancelar Sí Cancelar modificación De poder Y el intercambio La pregunta Da de siempre ¿Qué es lo que previene El intercambio De poder? La protección Poder Voy a notarlo Voy a poner así Una notita Ahí en el monitor Eh Protección de poder Protege contra Intercambio No Así Protección Intercambio No Cancelar Modificación Intercambio Sí Creo que sí Lo protejo Al menos Lo que me han dicho Vamos a lanzar aquí Al bueno de Bros Es que es Es complicado Son muy similares Habilidades Vamos en el lugar Ya bajamos al lugar Número 6 Eso no me agrada Nada Y Glork Sigue en primer lugar Vamos Vamos Tú puedes Nos quita la habilidad Por dos daños Ok Ahí va Oscar Con 6 de poder Únicamente Contra Trash Es una carta De altos daños Así que Si voy a meterle Una relativa Alta cantidad De pills Justo los que Necesitábamos Vamos metiendo A Benicio ¿Por qué a Benicio? Bueno porque Mona Collector Le puede ganar a Benicio A igualdad de pills Me deja No No Debió a meterme A Benicio No voy a meterme A Mona Creo que lo arruinamos Debe aventar a Mary Debe aventar a Mary Va a aventar a Icaro Y Mary pierde Contra Mona Collector Ok No tendremos que averiguarlo Se tardó Estaba Estaba en una página Prohibida Y en lo que Urban le avisó Que era su turno Una página prohibida Saben de cuáles hablo De esas donde Se pasan las tareas Y ese tipo de cuestiones Muy mal hecho chicos Muy mal hecho Murray Siempre hablen con Murray Vamos a taparle Con bros Creo Creo Que tengo buena oportunidad Para que Iba en super block Encima de todo Tengo un trash Tengo un trash En reducción de daños Me habrá servido Bastante En esta ronda 6 daños gratis Que traduce En 4 Por nuestra vida Que recuperábamos Con bros A Slops le puedo ganar Con Jin 68 64 No puedo ganarle A Slops No puedo ganarle Si podía ganarle Maldita sea Ok 5 por 7 35 Más 8 42 43 No pasele Fury Voy a hacerle Voy a hacerle un daño Y voy a recuperar 4 Ok Ese es Slops Ese es Slops Si le hubiéramos ganado Slops Le ganábamos Pero asumí Que lo iba a aventar Fury Full Fury Pero bueno Otra vez Contra Flops Vamos a aventar Un bros Sin pills El mínimo De su modificación De ataque Es 3 Y la mínima Es 2 Así que vamos a ver Si Si podemos Hacer algo aquí Tal vez me aviente A VX Nembus No VX Nembus Le sirve para Eliminar Mi bonificación En la segunda ronda Así que vamos a ver A quien envía Si avienta Muray Creo que si le va a aventar Pills en esta ocasión Va a decir Oh creíste que iba a ser Lo mismo Verdad Ah ok Si hizo lo mismo 5 daños 2 de vida Copio nuestra bonificación No quiero ver No quiero ver Ok Ahí está No quise enfrentarme Al resto de sus Acrom Ok Vamos al lugar Número 4 Glork Ánimo Glork Tú puedes ganar Ups Estoy yéndola Tranquilo Urban Tranquilo Ahora Ahora Si voy a empezar Con Trash Tiene 5 de poder Murray Todas sus cartas Menos Plex Que no va a usar Ok Un Vereno 1 No está tan mal Ok Bien Tenemos para Para reventarle A un Benicio Contra Trinkst ¿Qué estoy haciendo? Va a aventarme A Trinkst Obviamente Va a hacer 3 daños Voy a recuperar 2 Creo que vamos a quedar En empate Él va a recuperar 3 de vida Se va a quedar En 10 Y con el Fury Va a hacerme 4 Y me va a dejar En 10 Así que bueno Ok Acepto Acepto el empate Flopes No te preocupes Ok 12 12 minutos Del Torneo Vamos contra ID 6 3 2 0 2 2 ¿Quién pone de nombres? Huracán 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 Creo que va a empezar Con el Cuba Libre O Wonderland Una de esas dos No ¿Te suma Collector En torneo? ¿Por qué no No me di cuenta Antes? Voy a meter A A Broz Ouch No esperaba Tantas pills Con Tango Ivanox Te suma Collector Si hazme que yo No hay problema Pero al menos No te fuiste Con más De 12 Vida Creo que le dan puntos Si se queda en 12 O más La verdad Así que bueno Da igual ID Está en segundo lugar Así que Eso es Huracán Eso es Huracán En el anterior video Que grabamos De Huracán No llevaba Noctezuma Collector Obviamente Me hubiera gustado Llevarme al Cascabel En su lugar Pero ¿A quién traíamos En ese En ese En ese Deck Por cierto ¿Por qué no me llevé A A Noctezuma Collector? Pues llevamos Al Guacamole Pero Era en 4 estrellas Ok Ahí va Lola A Lola Voy a emitir Un Bruce Ok Si le metió Pills Ahora estamos En pequeños problemas Ah Por 848 Voy a meter un Gin Para taparle Un posible Fury De Michael No va En Fury Me sorprende Bastante Que no vaya En Fury Y que lo había Utilizado De esa Manera Takuta 7x8 56 Pues si ¿No? ¿No? 6 ¿Milos Tiene 6 De daños Ah Y la Avento Fury Ok Y Quaji Llega A los 8 De ataque Finales Para recuperar 2 de vida Y regresar A 12 Eso nos dará Un punto extra No sé No sé La verdad Si es Si nos dan Puntos Quedándose En 12 O arriba De 12 No Glorg Discúlpame ID 6-3 Ya lo superó Por 5 Puntitos Tal vez Del que Perdimos Defenestrator Peleé con él En videos Anteriores Que no nos sorprende Ver a la Si siempre juegan A la misma hora Los torneos No se sorprendan De ver a los mismos Jugadores Porque usualmente Ellos también juegan A la misma hora Una hora Del día Para un torneo Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Quaggi Vamos a meter Quaggi Lo perdimos Pero ahí fue Quaggi Vamos a meter Foul aquí Si avienta Wild No me sorprendería Nada A un Wild Sin pills Wilkinson Vamos a reducir A su 9 De poder A 1 Y aparte Era la que Cancelaba Vida Que extraño Ahora Hay que decir Si va a meter A Wild ¿O no? Ok Bien 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 Tuve un poco De miedo Ahí Ah Debi Debi no echarle Pills Pero no le hicimos Que ello De cualquier manera Dos daños Nos va a quitar Dos Y nos vamos a Curar dos De cualquier manera Así que Ahí está Trepidante Combate Contra Raptors Nos quedan Cinco minutos De este torneo Y a cinco minutos Del torneo Vamos en el lugar Número Tres En dos Va Glork Y en cinco Va ID Vamos a ver Tranquilo 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 Urban Vamos a ver Si podemos vencer Aquí de esta manera Voy a empezar Con Jin Quiero Quiero evitarme Un Dracora Collector Wild Born To be Wild Star 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 Building 20 Yo le quito 16 Se aumenta Nada más Entonces Cuatro No creo que vaya Con muchas Pills Uy Si va Con muchas Pills Ahora nos da Pase libre Para Excess Y demás 5 por 8 40 Y 6 Por 5 30 Más 12 42 Tenemos 13 De 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 daños Totales Entre Excess Y Venicio 3 Recuperamos Dos Y después Seis 5 por 8 40 Vamos Vamos a hacerle Fury obviamente Pero va a ser 6 daños Y nos recuperamos 2 También un poco No complicado pero Un poco peligroso ese combate Ver a un one hit KO Es así de Y ahora bajamos al lugar Número 4 Ah, no le he dado un nuevo combate Yo soy Dave ¿Por qué no me empareja con nadie? Sale 49 No sé con quién va a abrir Ok Dave Podría aventar con Skipper Bueno, no estas dos No sabía de cuál de las dos iba a abrir Voy a aventarle a Bros Ouch Ouch Ouchi Ouchi Creo que van Dr. Van Weasel full Tal vez Fury No fue full pero fue con bastantes Ahora tiene que entrar Skipper Le voy a ganar Y va a activar la venganza de Lindsay Por tu 56 Y Exes también tendrá 7 de poder Podemos ganarle pero justos Así puro justo 6 y Podemos meterle básicamente Hecho a Lindsay ¿Por qué? 7 7 por 7 49 7 por 8 56 Va a recuperar un peel Si tomen en cuenta eso No se preocupen Y terminamos Pensaba Pensaba que pasara lo mismo exactamente Pensaba que pasara exactamente lo mismo Pero al revés Al revés Usando la venganza Porque sabía que le iba a ganar a Skipper Ok Nos queda un combate Esperamos que este haya entrado Al puntaje Si no La puntuación queda Nosotros quedamos en el lugar Número 6 Ese combate Duró mucho tiempo Rayos A quien sea que aviente Voy a aventar a Bros Menos a Fumal Hots LD Así habría que vencerlo Te la pensaste demasiado Con esa Asheya Ok No me creo un Fumal Hots Con sus Con su Brawl Ahora solo hay que ganarle A Fumal Hots ¿Puedo ganarle? Creo que no Se te ha dicho más 8 96 Si puedo Se guardó para un Fury Lo cual Nos va a dejar en empate Me parece Si Va a hacer un empate Empate a 8 de vida Ok Vamos a ver si entró Este último combate No entró Estuvo al filo Así de las 8 en punto Así que bueno Ahí está eso No nos enfrentamos Contra Glork Es una lástima Pero Quedamos en el lugar Número Número 4 Ok No está mal un cuarto lugar Delante de nosotros Un tal Gio Funkitec De Francia Después en segundo lugar Glork Black Muchas felicidades Glork Black Por el segundo lugar Y en primer lugar ID 632224 Con su huracán Creo que traía él En Pues en primer lugar Obviamente No estuvo mal No estuvo mal Un Cuarto lugar Nos va a dar 36.000 Cleanse Un crédito Y 500 Crypto Coins Que no es lo mejor del mundo Pero Esas 500 Crypto Coins Básicamente Queden en Cuarto lugar En unos No sé No sé multiplicar En unos 10 Torneos Supongo 12 En 12 torneos Y tendrán para abrir Unas Crypto Coins Es lo que quiero decir 12 torneos Que les den 500 Crypto Coins Y van a decir 12 torneos Que diablos Demasiado tiempo Pero Ey Son 12 torneos Esparcidos a lo largo del mes Eso es el consejo Para los que empiezan Por cierto Ey Antoine Pensé meter a Antoine A mi deck No crean que no Pero Me decanté por Excess LD Y creo que fue buena idea 12 torneos Y al final del mes Después de 12 días Que hayan jugado un torneo No solamente serán expertos En torneo No solamente serán expertos en torneo Sino que Tendrán para abrir Una Crypto Box Una Crypto Caja Y obtener una Collector ¿Cuál Collector? Pues es al azar Pero Pero Pues es lo que es En fin Mi deseo para los Jongo Mi deseo para Jongo Es Aquí están Mi deseo para los Jongo Es también el clan Pero Tal vez menos cartas anular Staff Por favor Menos cartas con anular Son muy útiles Cuando hay stop habilidad Pero Cuando no Se quedan cortas Además De que Al tener anular Por lo tanto Su habilidad Se va a activar Únicamente Un Que les gusta Un 20% del tiempo Para compensar Le dan Altos stats Lo cual puede estar bien Pero contra Stop habilidad O sea Básicamente Vean a XSLD Vean a XSLD Una carta legendaria Que pueden obtener gratis Por cierto Es Base En base Es una 9-5 Virtual Así con su Bonificación activada Y sin modificaciones De daños Ni poder Es una 9-5 Para 3 estrellas Una 9-5 Es Genial Sin habilidad Entonces Yo creo que está Como al 90% De su De su capacidad De su potencial O sea Una 9-5 Sin habilidad Es como el profesor Bronx Pero sin el bonus Vortex Por ejemplo Está Trabajando A un 90% De su potencial Lo cual está Bastante bien O sea Está bastante bien Solamente tiene Sus stats Y su bonificación Eso es todo lo que tienen Sin su habilidad Entonces Pero son Excelentes stats Así que está A un 90% Cuando le anulan La habilidad Llega como al 150% De su potencial Entonces creo que Hay un gran desbalance En las cartas En algunas de las cartas No todas De las cartas Anular Vean por ejemplo Al bueno de Merry Al cual Seguramente le dije Merrick En algún punto del video Una 9-5 9-7 En 4 estrellas 9-7 De 4 estrellas Excelente Pero en anular Es una 12-7 Virtual Obviamente 12-7 Con un mínimo 1 Y en 5 estrellas Ni se diga Una 12-10 Y en Fury 12-12 Pero en fin Imparable Este Merry En anular O sea Si le anulo La habilidad Con Geist ¿Con qué carta Le ganaría? Me quita 3 de poder Mínimo 1 Ni siquiera Edmund Copiándole el poder Oh Tiene 9 también Y baja A 6 Y será imposible Ganarle a un Merry Entonces bueno Son cartas que Con anular Son imparables Y sin anular Podrían ser Muy muy débiles Pero el staff Los ha compensado Con altísimos stats Lo cual hace que Esa habilidad Quede un poco relevante Su habilidad es el bonus Básicamente Es como Es una bonificación Si se activa Bueno Si no Igual tienes una 9-5 De 3 estrellas O una 8-7 De 4 estrellas En semi-evo O una 9-10 En 5 estrellas Entonces bueno Ahí está Ahí está eso Y no me creen Revisen a los A los Yongo Que tienen Puras cartas Con anular Tienen 8 cartas Esta no es Por cierto 8 cartas Con anular Más algo Unas mejores Que otras Obviamente Creo que Uba también No es un refuerzo Poder No voy a pasar Aquí todo el tiempo Buscando a todas Las anular Pero Vean Una 9-4 Con su anular Ya no usada Porque está XSLD Mucho mejor Pero no es Dos estrellas En fin No recuerdo los Estoy Estoy Recuperando Información De los Yongo Por cierto No los Recuerdo Para nada Yongo Es de los Clanes Que menos He utilizado En la vida Pero bueno Pensé En meter A Zip Zip Es una buena Carta No es Del 2020 Sino del 2019 Entonces Por eso No tuvo Cabida En el deck Sobre todo Porque En 2 estrellas En 2 estrellas Tenía Tenía que meter A Trash Obviamente Es una excelente Carta Y entre Jin Y Zip Preferí Una anular Habilidad Que no llevábamos Ni anular Bonificación Ni habilidad Así que Mejor metí A Jin Y tenía que meter A Wadji Si o si Así que bueno Ahí está Ahí está eso Además de eso Bueno Creo que la mejor Carta que obtuvo Yongo No es ni Wadji Ni Mary Mary es demasiado Fuerte Entonces va a ser Obviamente Baneada En EFC Se puede usar En torneo Pero Creo que la mejor Carta que recibió Fue el Benicio La 5 estrellas La 5 estrellas De Benicio La convierten Ahora si En una 5 estrellas Con los stats Básicos Y perfectos O digamos Standard No perfectos Standard De una 5 estrellas Es su clásica 8-6 Protección Poder Y daños Me Irritaba Que fuera De 4 estrellas O sea Todos los clanes Tienen su 8-6 Protección Poder Y daños Bueno La mayoría O digamos Que es una Una habilidad Y stats Muy comunes Menos para el Geist Obviamente Pero ¿Por qué no lo necesita? Pero bueno Ahí está Benicio No sé No sé Qué opinan De los Jongos Si los usan No los usan Si les gustó Este video Ya saben Suscríbanse Denle like Y compártanlo Con todos sus conocidos Amigos Y toda la gente Recuerden Recuerden hacerlo Y De todas las vistas Que Que tienen mis videos Que son Un par de cientos Comentan Uno o dos No olviden En comentar Un me gusta Un Este video Fue bueno Juega esto Juega aquello Porque es lo que me dice a mí Qué es lo que quieren ver Y Qué es lo que Lo que Les gusta De mi canal Pero Eso hace todo Por el día de hoy Este fue su amigo Lesarvalet Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video El día de mañana En este especial De diciembre Jugando con todos los clanes Nos tocan Los Junks Junks Y les aviso Que no voy a jugar En torneo diario Este fue su amigo Lesarvalet Saludos a todos Y adiós Y recuerden Todos los miércoles Y todos los viernes Un stream De urban O juegos Al azar Los miércoles Miércoles De juegos Viernes De urban Cuando llegue El día 25 Probablemente Haga el stream Únicamente el miércoles Y el viernes No Pero Eso está en veremos Después les avisaré Por el discord O por youtube Saludos a todos Y Me disculpo si salió Una Yongo Que no usé Pero bueno Grabe esto Con antelación Espero que lo entiendan Adiós 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 Adiós